Soy de familia pobre alguien tenía que buscarle Las metas estaban claras y el destino por delante Le di vuelta la moneda yo quería billete grande Gracias a las enseñanzas de un rock estoy al tirante Saben que no le aflojo y seguiremos adelante Ya han pasado varios años y ya no padezco de hambre Y pa' cambiar, llamada, llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachocha puesta de los Goldman Salazar